El personaje es Juan José Arevalo Bermejo Juan José Arevalo se formó en la Argentina, fue catedrático en muchas universidades, no solo en la Argentina, fue catedrático en México, fue catedrático en Uruguay, fue catedrático en Venezuela. A él el pueblo lo convocó precisamente después de los movimientos del año de 1944, cuando los movimientos ciudadanos derrocaron al presidente Jorge Ubico y después a Ponce, que fue quien Ubico dejó. Lo traigo a la memoria porque mucho se ha relacionado el movimiento ciudadano de este año de Guatemala con el año de 1944. Entonces, pienso que es momento para atraer a luz personajes de los cuales nos podemos sentir orgullosos, personajes que pueden ser referencias para el guatemalteco. Y pues uno de ellos es Juan José Arevalo Bermejo. Él fue uno de los presidentes que más dignificó a Guatemala, que más dignificó a su pueblo. Él acabó prácticamente con la esclavitud que Jorge Ubico permitía del sector indígena y de la gente de los pueblos. Eran leyes camuflajeadas que permitían prácticamente la esclavitud de esta gente y hasta se les podía matar por el robo de un banano. Llega Juan José Arevalo y acaba con todo esto. Fue el creador del Seguro Social también en Guatemala. En el tiempo de él se construyó el Estadio de la Revolución y hubo muchas reformas en el tiempo de Juan José Arevalo y su personaje digno de traer a memoria.